Imagina una Colombia 50-50, con la plena participación de las mujeres y las niñas en la paz, en la economía, en la política, en el desarrollo. Imagina una Colombia donde el gobierno, la sociedad civil, el sector privado, las organizaciones, los y las jóvenes se unen para decir no más violencia. Contamos contigo, ONU Mujeres trabaja con ustedes para que este cambio, que ya lo hemos imaginado y se llama Agenda de Desarrollo Sostenible, sea una realidad. Da el paso por la igualdad de género.